Nosotros somos el equipo comprobado por el escuadrón de José Alberto, que un día les volvamos con Gerardo, en la cota Tarinka y en Andalucía de Cáceres de Leticia, en el que se vio a María Cristina Montes Campa Paula. Y el día de hoy vamos a exponernos un trabajo, al cual titulamos como Descripción Histológica del Erizo Café de 1.13 Presos, descrito por primera vez por Agassisis en 1860. Bueno, nuestro Erizo pertenece a la clase equinoidea, la cual comprende aproximadamente mil especies, y de cabeza cárceles que son exclusivamente marinos, tienen una morfología pentarradial y en la fase corporal del Erizo, presentan un aparato bucal rodeado de podios o piezas colaterales, las cuales ayudan para su movimiento, y también pueden tener pericelarios, los cuales tienen funciones diversas y morfologías diversas. Y algo muy exclusivo de los servicios es que tienen un sistema vascular acúlfero, conformado por túbulos y productos cerrados, los cuales ayudan a mover los pies angulacrales a la respiración y a la alimentación. El fluido que va a recorrer este sistema vascular está formado por agua de mar, materia orgánica y células. Estas células se llaman celomocitos y tienen funciones principalmente fagocitarias, y hay diversos tipos de celomocitos, y también van a, como las células, como los narcóticos en nuestro cuerpo, que van a ver los fígidos, estas también van a encontrarse en diversas escrituras de los cerizos. Tienen un esqueleto, un endoesqueleto, que va a estar cubierto por una epidermis, porque eso en histología se considera que es un endoesqueleto, para otras materias se podría considerar que es un exoesqueleto, pero está vestido por una epidermis, y el erizo depende, para su alimentación, depende principalmente de la linterna de Aristóteles, la cual es un aparato masticador, aparato bucal, que está conformado por cinco placas triangulares, las cuales cada una tiene un diente calcáreo, y entre ellas, entre las placas triangulares, se encuentra músculo, diferentes tipos de músculo, y son los que son los que le ayudan a, y los dientes a traer más ángeles de sustrato, y a organizarse. Después, se va a seguir la faringe, que se extiende verticalmente sobre la linterna de Aristóteles, que aquí la vamos a hacer, la linterna de Aristóteles, la boca, luego sigue la faringe, la cual está rodeada por un medio radial, y luego se va haciendo más ancha, formando el estómago, del esopáfono, el estómago, y más adelante el estómago. Bueno, el tripneusus de presus, es el género tripneusus, el género tripneusus, tiene como representantes a tres especies, que tienen una morfología muy similar, y tienen relaciones inciertas, así que no saben muy bien qué especies tienen, y qué especies la otra. Tienen un aparato robusto, tiene un color purpúreo, pero puede cambiar, cubierto por espinas afiladas y cortas, que van desde el blanco hasta el rojo y claro. El diámetro de la testa puede alcanzar hasta los 15 centímetros, y es común en fotos no mayores, a 20 metros, que están cubiertos por algas, sobre todo se encuentra en las recifes rojosos. Su distribución es desde el Golfo de California, hasta, bueno, comprende la fauna panámica, así que se encuentra en el Pacífico Oriental Tropical, y normalmente en el Golfo de California, así como algunas islas oceánicas. Es muy abundante en el sur de California, de acuerdo a algunos autores, sobre todo, como les digo, en los recifes rojosos, y también es importante resaltar su importancia. Tiene una importancia ecológica, porque es un herbívoro abundante, entonces su herbivoría es un factor que a las algas las regula, también tiene una importancia económica, porque tiene un potencial de explotación, ya que muchos erizos se explotan por sus gonadas, que son un alimento muy popular en los países asiáticos, y también tiene una importancia de investigación, ya que los celomiositos, como ya mencionó mi amiga Carla, tienen propiedades fagocítricas que pueden ayudar a la biotecnología, y al combate de los virus, que son un gran problema en la salud del humano. El proceso histológico, por el cual nosotros, por el cual nosotros estudiamos este organismo, nos permite estudiar los tejidos de este. Estudiar los tejidos de un organismo es importante, porque es un nivel de organización, en el cual se pueden conocer muchos aspectos del organismo, y conocer su fisiología, y reconocer las patologías que puede presentar un organismo. Si se hace bien, los resultados obviamente van a ser de mayor calidad. Si se hace bien un proceso histológico, van a presentar las mejores las miguillas, que se pueden describir, y se pueden trabajar mejor. Nuestro objetivo fue aplicar el método histológico para realizar un estudio en las estructuras anatómicas de la isopatía. Y eso es lo que se hace bien. Y también se formaron dos muestras, cada uno había un sobrecriticietado, después de fijarme, dos, 15. Sesé, un guiribaba, y otros demás, en el cuerpo, en el hispnito. Después de grabar, aguantar, luego del equipo de obra, después de que se han indicado, hacia el tema, un círculo, después se grabaron, después se presentaron por dos horas, se dejaron a los tres porcientos, después se despertaron por el teléfono, y después se acercaron por un tipo de hormigón que es limonela, y después por limonela 3 y 4 y 5. Después se presentaron. Después se instillaron en la rutina, para poder pasar a los cortes, después se despertaron, después se sintieron cuando se presentaron por el teléfono, y después se despertaron y después se despertaron. Para la primera figura tenemos lo que es el documento de Erizo, donde consta de cuatro capas, que la primera sería el epitelio luminal, que sería de aquí a acá, que nosotros llegamos a la conclusión de que lo tomamos como un epitelio cílico simple, ya que si se fijan que los núcleos están en el centro. Muchos doctores, como Markel, dicen que el epitelio puede ser polimórfico. Nosotros, cuando se acaban estos núcleos dispersos, nosotros lo atrevimos a la inexperiencia de los cortes histológicos, ya que el corte no salió ideal, como debería ser, porque si se fijan bien, tiene muchos huecos en blanco, que por un impulso podemos pensar que son células calesiformes, que en realidad no, en realidad es luz del tejido que se estiró y se rompió. Por eso tiene esa forma de huecos. Esta capa es luminal, cuenta con un ribeta en cepillo, que son las microvelocidades, que se ven aquí claramente. Estas microvelocidades, según Bonasoro, sirven como una ruta para la absorción de nutrientes. Después tenemos una capa de mucosa, que es de geoconjuntivo, de geoconjuntivo, que Bonasoro y Markel mencionan el epitelio con tres capas, no mencionan la cuarta capa de músculo. Esto lo atrevimos, ya que ellos mencionan que la capa de las mucosas es muy ancha, entonces llegamos a la conclusión de que al ser tan ancha puede ser que esta capa de músculo muchas veces no se logre apreciar. Para finalizar, tenemos una capa externa de epitelio, que se llama capa de epitelio xenómico. Esta capa, según Bonasoro y Markel, ambos, dice que debe ser de epitelio cúbico simple. Tal vez nosotros, por lo mismo que les digo que la inexperiencia es muy buena, se ve que es epitelio, pero en realidad no se puede saber si es de epitelio cúbico simple. Pero lo que sí es que en este epitelio, todo el sistema digestivo se encuentra. Entonces, más adelante, en un paringe, en un intestino, lo van a notar si es epitelio cúbico simple. La siguiente, la pintura nos muestra el músculo del reactor de la linterna de estóteles. Podemos ver que está formado por células alargadas o xenófila. Y este músculo, según Bonasoro, se encuentra en paquetes y se encuentra separado por el tejido conjuntivo. Como lo podemos notar aquí, estas fibras del tejido conjuntivo laxo y los núcleos vasófilos corresponden a los sitios del tejido conjuntivo. Y este músculo va a servir para, bueno, según Hubert y Markel en 1994, nos dicen que es un músculo que tiene gran fuerza, una pequeña área de adherencia y que va a servir para los movimientos de la linterna. También, aparte del músculo, en la linterna de estóteles, hay una mesa que va bajada del tejido conjuntivo. Este, bueno, aquí vemos músculo, músculo y también tenemos tejido conjuntivo denso, que es esta parte de aquí. Este tejido conjuntivo denso lo llaman membrana peristomial. La membrana peristomial lo que hace es cubrir extremamente al aparato bucal. Y según varios autores nos dicen que esta membrana sirve para actuar de manera anabólica y sinérgica en los movimientos. Y, al ser una gruesa capa, también nos dicen que es, tiene una consistencia viscoelástica que ayuda a, a la, al todo el dinamismo que se encuentra en la linterna. Entonces, aquí también tenemos una espina, la cual la vamos a, a discutir más adelante. Y, en esta, en esta figura podemos ver que tiene fibras de un grosor constante, que se puede ver que está dentro de geles. Vamos aquí. Bueno, en el siguiente, la mequilla fue identificada como paringe, este, lo cual es el, este se encuentra en el centro de la linterna de Aristóteles, este, y al estar protegido por este, se trata de un conducto relativamente simple. Este, 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 esta bringe, eh, esta, tiene surcos, la, la, la parte interna del conducto, estos surcos están compuestos protegidos conjuntivos, los cuales, este, tienen en su interior, eh, células con ánulos masófilos, perdón, sí, masófilos, eh, y bien, estos surcos tienen la, le otorgan al conducto la capacidad de contraerse o, o agarrar su tamaño al paso de los, al paso de los, al paso de los, al paso del alimento. Este, este, eh, que es un gran uso. Este, entonces, los, este, los, los neurót morale, los gló Coleco, los gló tweets, se distribuyen en todas las capas mucosas, señaladas por la línea. Este, este, el espetzal luminar, en la parte superior, este, está compuesta por células mucosas, lo cual, este, se distinguen como una línea de células acidófila, las cuales tienen la capacidad de secretar mucopolisacáridos inspirados, los cuales, los cuales, los cuales, los cuales otorgan al conducto, es la viscosidad que se necesita. En la parte inferior se distingue una línea de células con núcleos vasófilos, a los cuales no es posible reconocer el citoplasma. Por otra parte, en la fotografía del lado izquierdo, derecho, se reconocen fragmentos de alas, los cuales es un muy buen indicio de la dieta del organismo, pues como ya se mencionaba anteriormente, el erizo café es un organismo herbívoro. Por otra parte, tenemos esta laminilla reconocida como gónada. La gónada está compuesta por diversos folículos rodeados por tejido conjuntivo denso, señalado con la flecha glena. Estos folículos se distinguen en estos folículos una región parietal en la cual se distinguen grandes células, esféricas, pasófilas, las cuales se reconocen como espermasófilos primarios. El que se encuentran las células en esta disposición corresponden a cierta etapa de desarrollo reproductivo, la cual se llama la etapa 2, la etapa 2, la etapa de la célula. Las hembras tienen grandes células reproductivas en la periferia de los moléculos, se distinguen de un tamaño muy superior a los espermacositos representados. Así pues, las células masculinas por su parte suelen observarse de su tamaño uniforme es por eso que podemos concluir que esta mirilla de nuestra muestra corresponde a un organismo masculino de la etapa 2 de su ciclo retrodutivo, el desarrollo también podemos observar que hay dos tipos de células en los circuitos de los grisos están los fagocitos nutritivos y las células somáticas las células germinales las células germinales son los espermatozitos que ya comentó mi compañera Leti y los fagocitos nutritivos son las células que sirven de soporte para el desarrollo de las jornadas pero aquí no se pueden observar no se pueden observar correctamente solamente sabemos que que aquí se presentan bueno, para la figura 6 tenemos lo que sería el intestino del erizo este consta de 3 capas que es el más externo que es el interés celómico donde les había dicho que con Azoro y Markel lo cuentan con como un cúbico el interés cúbico simple entonces aquí pues alcanza a ver las células pues o sea casi el mismo ancho y alto lo que vamos a corroborar que si es el criterio cúbico simple después de nada la capas mucosa que es el criterio cúbico último y finalmente tenemos este al criterio iluminar que la literatura nos marca que debería ser bueno, ellos lo mencionan como cilíndrico simple sin embargo a nosotros lo vimos como un epitelio simple plano lo que pues podríamos decir es que por lo menos no es parte del intestino porque no hubiera que ser igual también encontramos que es intestino porque se ven las microbiocidas en la pareja aparte es normal que haya diferencias en los epitelios entre las diferentes especies bueno, también aquí en la figura 7 podemos observar una estructura anatómica denominada como ángula el ángula funciona como es parte del sistema vascular acuífero y sirve para transportar el agua en los podios le ayuda a mover los podios para que se mueva el erizo vemos que se encuentran diferentes paredes en anastomosis y se observa que está exactamente junto a las gónadas las flechas son las que señalan las gónadas de Chihuah y podemos observar que las que las paredes son muy 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 estrechas no se observa muy bien que células la conforman pero se entiende que es una ángula de un de una forma un 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 acercamiento de de esta ángula en la que observamos los celomiositos algunos tipos de celomiositos los celomiositos son las células que se transportan en el fluido celóbico y en el sistema vascular acuífero de los equinodermos y aquí podemos observar con este núcleo esférico y un citoplasma y un citoplasma un poco redondeado se observan las células esferúlicas que tienen como función transporte de oxígeno y también algunas tienen algunas funciones inmunes también se observa lo que es un amigocito que tiene una forma es un poco extraña y un núcleo también muy coloreado y esto también funciona específicamente para famositar cuerpos extraños o virus o bacterias finalmente tenemos un corte transversal de la espina en este caso podemos observar en la periferia en la la periferia en la parte más externa que hay las espinas están recubiertas de epiterio pero vamos a ver de epiterio plan simple y debajo de ese epiterio podemos ver el tejido conjuntivo supongo los testadores y el atzuma lo describen como estroma es el tejido conjuntivo de la espina debajo que es estroma y podemos observar también los huecos donde estarían los septos calcáreos pero ya que se está explico se designa el hueco y debajo del tejido conjuntivo en la parte más interna podemos observar células pigmentadas las cuales también en las gónadas estas células sirven para la creada de la vitamina A fotoprotección y también resposilones sin embargo no nos llamo en literatura que nos diga que se encuentran en la espina a todos no podemos hacer lo que yo de y bueno finalmente esta estructura aquí presentada se ha descrito como una estructura rodeada casi por completo por grandes capas de músculos esta en el interior presenta piegues estos piegues contienen un epitelio cilíndrico simple con rumpios altamente vasófilos entre esta capa de epitelio y la siguiente capa se encuentra una fina capa de músculo los piegues anteriormente mencionados están formados por músculos y por una capa de epitelio presentada aquí generalmente vasófilos que tienen en su porción amical secreciones más naturales entre el músculo tanto estas dos capas de músculo como el músculo de la primera mangrilla se presentan tejido conjuntivo de un color rosa claro que tiene núcleos también más sócilos en su interior no encontramos referencia de otros autores una estructura economista lógicamente similar por lo que no es posible por lo que desconocemos a qué órgano hace referencia a esta albinilla así también como a la función histológica que tiene este en el erizo café y por nuestra parte sería todo muchas gracias por su atención también es importante mencionar las limitaciones que presentamos en este estudio porque porque debido a que usamos solamente dos métodos de tensión y aquí solamente utilizamos un organismo y aquí no lo complementamos con ni con cuestiones bioquímicas ni con cuestiones de microscopía electrónica solamente podemos presentar algunos resultados algunas podemos describir algunas entidades anatómicas del erizo pero hay otras más que no podemos presentar o algunos detalles de las células o del mismo tejido que no se pueden observar con los métodos de tensión y con la metodología que nosotros utilizamos entonces es importante mencionar que el estudio anatómico o microscópico de los invertebrados sobre todo de los equinodermos debe de ser complementado con otros con otras metodologías como ya las mencioné entonces es algo que debe dimensionarse en este trabajo ahora sí muchas gracias por su atención aplausos gracias Gracias.